Bueno, Joel, ¿qué supone debutar en el Sous Division B en el Molinón y en el Derby contra el Oviedo? Y la verdad que súper contento y agradecido a todos por darme esta oportunidad y muy emocionante, la verdad, muy agradecido. Una pena que haya sido la lesión de Christian Joel, que haya subido Javi y que hayas adoptado tú porque es una lesión, pero es también una gratificación del trabajo, un poco el silencio que llevas todas las semanas, ¿no? Sí, es una lesión de más. Loza, entrenando de portero, se me ha ido avisándonos de siempre que hay que luchar, que hay que entrenar todos los días lo mejor posible porque no sabes cuándo te va a llegar la oportunidad. Y bueno, esta semana me fue avisando, dice, esta puede ser la oportunidad que tienes. Y bueno, me fui mentalizando durante toda la semana y la verdad que sí, que todo trabajo tiene su fruto y que hay que entrenar y al máximo posible siempre para estar siempre preparado y cuando te toque, pues da el máximo posible. Y este fin de semana, una nueva jornada y un rival bastante complicado, el fiel del Atlético de Madrid, que está ahí arriba. ¿Cómo enfocáis el partido? La verdad que sí, rival duro y os va muy bien en la tabla, pero nosotros, bueno, nosotros a entrenar lo máximo posible lo mejor. Seguimos con nuestro plan de trabajo, creo que en los partidos tenemos oportunidades. El domingo tuvimos suerte, pero bueno, creo que poco a poco con el esfuerzo que estamos implicando todas las semanas, creo que llegará su fruto y conseguiremos meterlas. ¡Gracias!